Podía decirlo de una manera y aprendemos a decirlo de otra. Y eso es bueno. Que el lenguaje es importantísimo. Y que yo soy una persona que cree que el lenguaje genera acción. Entonces cuando vos pones en palabras algo, eso ayuda a generar acción. Nosotros tenemos que hoy corregir primero el lenguaje para poder entender este cambio de paradigma que es que hoy la mujer está empoderándose, mal que le pese a muchos hombres. Pero Flor, mirá lo importante que será esta corriente.